Y este es el máximo editor de videos para Windows 10 pero ya también totalmente compatible para el Windows 11 Así es que sin duda lo debes de conocer, vamonos con esa intro y comenzamos Muy promoveros a todos como siempre, bienvenidos a un sensacional, a un excelente tutorial o también aporte informático De un excelente programa porque seguramente tienes que realizar a veces ediciones de videos Llámese para publicar videos ahí en YouTube para proyectos escolares y sin duda, ¿cuál es la mejor alternativa? He encontrado un magnífico software que se ha actualizado recientemente y es totalmente compatible con Windows 10 Oficial Insider Y estoy hablando nada más y de nada menos que ya lo estarás viendo ahí, Feel Me en la versión 3.4.2 Que sin duda, pues ha mejorado en cuanto al modo de edición, al modo de creación de video totalmente rápido Sin duda, totalmente indispensable, como he dicho, es un sensacional aporte informático Y te lo voy a estar dejando los enlaces ahí abajo en la descripción y también en el comentario fijado Vale, ya tal cual, vamos a entrar de primera mano ya porque tenemos aquí el centro de mensajería de Feel Me Y déjame decirte que tal cual, puedes arrastrar aquí, añadir todos los videos que tú quieras Sin ninguna clase de dificultad a añadirlos, por ejemplo acá, acordemos que simplemente con un tag Lo podemos añadir a la línea del tiempo y no tenemos mayor dificultad Podemos utilizar los clásicos que sin duda lo traería cualquier editor Pero ahí por ejemplo recortar, ahí por ejemplo esta cuestión de dividir, acá recortar y mover Básicamente lo podemos también hacer sin ninguna clase de problemas Sin duda me parece indispensable Y también las funciones que sin duda están magníficas Las cuales se han mejorado aquí en este programa Que podemos observar que contamos con esta función de aumentar la velocidad En el caso de que queremos aumentarla ahí, le podemos dar, podemos observar que simplemente Se acelera todo lo que es el video, podemos hacerlo inclusive un poco más largo este video Vamos a darle directamente a click aquí, le podemos observar que se hace un poco más ya lento Lo que es el video, contamos con la función de división directa aquí Que es prácticamente como a modo recorte y bueno, simple y sencillo Ahí podemos añadirlo, también podemos contar con esta función de doble copiar Ahí para pegarlo y posteriormente ahí transferirlo en la línea del tiempo Algo que parece también magnífico Y bueno, por qué no también añadir diversas transiciones Pero algo, hay algo que quiero destacar magnífico Y es que tiene esta opción de video rápido Y déjame decirte que esto se ha añadido Pues mira, recibe bien cierto que anteriormente en otras versiones lo contenía Pues ahora tiene más, más pero más plantillas aquí adicionales Para que hagas lo que son esta clase de videos rápidos Llámese por ejemplo para cumpleaños, un evento festivo, un viaje Para diversos eventos de negocio Por ejemplo, llámese que quiero este Pues simplemente selecciono esta plantilla Ahí lo puedo observar, le doy aquí en siguiente Y después de esto añado lo que son los clics de video Por ejemplo, quiero añadir este Vamos a seguir añadiendo Quiero añadir por ejemplo este Vamos a seguir añadiendo acá Más plantillas Para que observes cómo funciona todo esto De el video rápido Algo que parece totalmente magnífico Porque te ayuda a realizar videos en cuestión de segundos De una manera totalmente sensacional Así es que añado tal cual 3, 4, 5 Vamos a darle directamente aquí en siguiente Vamos a esperar Y es tal cual la previsualización del proyecto De esta manera se estaría viendo Me parece algo magnífico Voy a estar bajando acá por ejemplo Puedo observar que puedo reemplazar lo que es el audio En el caso de que no lo quiera por alguna otra canción También, ahí por ejemplo El tiempo de video también lo puedo configurar En cuanto a la edición En cuanto a cuánto va a terminar el video Pero está sensacional Porque te lo añade directamente a una plantilla rápida Así es que esto lo puedes dar directamente clic ahí Lo exportas de una manera sensacional Jojojo, jijiji Y le voy a dar aquí en exportar Así es que de esta manera Lo exportas de una manera totalmente eficiente Voy a acelerar lo que es este proceso Una vez que ya ha finalizado lo que es la exportación Bueno ya me lo diría aquí Que ya en esta parte en video rápido Ahí puedo obtener lo que es el video De igual manera si no Pues está en la parte donde dice documentos Y me confío en mí Y en la parte de output Pues aquí está lo que es el video tal cual Creado el proyecto Así es que está todo sensacional Totalmente espectacular La edición de video totalmente rápida Y bueno Hay que pasar a otras funciones Porque algo que me gusta también demasiado Es que nos permite también la grabación de la pantalla Esto está sensacional Porque nos permite realizar esto Tal cual un tag ahí Y ya comienza la grabación de la pantalla Directamente puedo observar Puedo realizar varias de las funciones Sin ninguna clase de dificultad Y de este modo me estaría también grabando Lo que es pues mi pantalla Y así es que estaríamos observando Que prácticamente puedo grabar Ahí tal cual Todo lo de mi pantalla Todo lo de mi Windows Ahí Así es que mira Tal cual lo puedo dar clic acá En detener Y ya me exporta Acá lo podemos observar Que ya simplemente yo lo puedo arrastrar Nuevamente ahí Que se acople directamente a esto Puedo observarlo tal cual Y mira Ahí por ejemplo Estaríamos viendo lo que es la grabación Así es que nos permite también llevar a cabo esto Y también la grabación de audio Y esto me parece también sensacional Porque nos permite por ejemplo Tener las entradas Directamente de los micrófonos Ahí por ejemplo El cambiador de voz Que esto está sensacional Esto me parece magnífico Porque puedo tener lo que es Un cambiador de voz Esta versión sin duda Me parece espectacular Porque nos permite tener Un cambiador Ojo Ojo por ahí Quiero que observes por ejemplo Y vale Quiero que observes por ejemplo Que se estaría escuchando Tal cual de esta manera De este modo Se estaríamos cambiando Lo que es la voz Y bueno Por ejemplo Quiero que observes El modo monstruo Como se estaría escuchando El modo de artilla Como se estaría escuchando Justamente lo que es Este audio Aquí En lo que es Film me La última versión Así es que Pues tal cual Lo podrías dar ahí en red En grabar Me parece espectacular Lo que es este video Y bueno Ya me parece espectacular Lo que es este programa Y bueno Ya lo clásico Que puedes añadir De transiciones Directamente No me he enfocado Específicamente en esto Pero ya sabes Que pues puede contener Lo que es Diversas transiciones Diversos Hay efectos Para tus videos Sin duda Quería enfocarme demasiado A lo nuevo Que es el cambiador de voz Sin duda La edición En cuanto En cuanto En cuanto al video Rápido Pero ya sabes Que cuentas Con diversas Pero diversas opciones Ahí puedes Llegar diversos elementos Diversos filtros Añadidos A lo que es el video La composición Así es que Esto está magnífico Está sensacional Y bueno Obviamente yo estoy realizando Un video Muy pero muy Rápido Muy vago Así es que Quiero que observes También Que puedes añadir Lo que son pistas De audio Así es que Quiero que observes De una manera Totalmente agilizada Que yo le puedo dar Directamente clic Aquí En lo que es audio Puedo añadir Cualquiera de las pistas Y simple y sencillo La puedo acoplar De este modo Así es que Tiene diferentes escenas En cuanto A refiriéndome Los audios Así es que Ya de este modo Podrías observarlo De esta manera Así es que Ya Simple y sencillo Añadir Y terminar Que ya de este modo Lo puedes realizar También puedes realizar Lo que es el escaneo Tiene un código QR Para la exportación Esto ya es A tu propia preferencia Le puedo dar aquí Clic en exportar Le puedes añadir aquí Puedes obviamente También guardarlo Exportar Tu dispositivo Youtube Vimeo Facebook Directo Ahí en Twitter Así es que Añadieron tus cuentas Eso es totalmente seguro Y bueno Ya de este modo Lo tendríamos Y una vez dicho esto Le voy a dar aquí En exportar Vamos a esperar Cuestión de segundos Así es que Vamos allá Ya de este modo Aquí lo tendríamos Vamos a darle aquí En abrir la ubicación Del archivo Y ya completamente Aquí tendríamos Lo que es El video Completamente terminado Como he dicho Es un video Totalmente muy vago Obviamente Ahí aplicamos Lo que son unos filtros Quería que observaras La última actualización De Feel Me 3.4.2 Y sin duda Me parece sensacional Que obtengas Este super editor De video Que ya es totalmente Compatible Con Windows Official Insider Así es que Me voy a estar despidiendo Recuerda como siempre Suscribirte A este canal Activar la campanita De las notificaciones Y nos vamos a ver En otro video Y en otro Excelente aporte informático Master Tutors Suera Y chao Gracias por ver el video.